¡Hola amigos! ¿Qué tal a todos? Aquí FenixBlack501, continuando con Batman Arkham Blackgate Y vamos a ver, supuestamente, creo que ya sé más o menos cómo vencer al pingüino Más o menos estuve analizando cómo era la situación porque perdí muchas veces Y supe más o menos qué es lo que tenía que hacer Según yo tenía unos extintores que podía hacer que los sujetos se movieran Y la única cosa que no intenté fue caerle al pingüino o atacarlo cuando los tipos se hayan ido Es algo que me faltó hacer, sin embargo, no sé si sea bueno o sea malo, si es que se puede hacer de esa manera Así que déjenme ver, vamos a ver si es posible mi teoría de que se vayan los sujetos y le caemos al tipo Y después no sé qué suceda, o si cambie de alguna manera el escenario y tengamos que matarlo de alguna otra manera ¿Quién sabe? Igual, a lo mejor ahorita pasa la cinemática, pero esta ya lo vimos en otro episodio No recuerdo cuál, si fue el 9 o el 8 Pero ya lo habíamos visto, creo que fue el 9 A ver, entonces Aquí tiene que aparecer el pingüino Ok, aquí viene el pingüino, esto ya lo vimos Y entonces Ok, tengo que analizar primero las cosas que hay aquí para que me las detecte Así que entonces las analizamos Ok, ya me detectó todas las que hay ¿Qué tanto dice? ¿Qué tanto dice? No lo sé, yo no lo sé A ver, entonces déjenme ver si puedo caer por este lado No, mejor le doy a este Y a ver si alguien viene Y me bajo aquí a esta cosita Sí, perfecto Estos tipos tienen que venir Pero tengo que alejarlos lo suficiente, lo suficiente para que Lo suficiente para que vayan hasta allá Ok, uno ya se subió Para que estén el demasiado tiempo lejos Y le cabemos a este tipo Dime que si es así Oh, sí, 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 sí Perfecto Ok, X Le damos dos golpes ¡Uy, me avienta! Ok, salieron otros dos Ah, y un dron Y ahora un dron Ok, sí tenía que hacerle así Fue la única manera Fue la única cosa que no intenté Y al parecer sí era así Por Dios A veces hay que intentarlo todo Nada más que ahorita yo no sé dónde están estos locos Déjenme ver si puedo Eliminar el dron de alguna manera Uy, sí Ok, a ver Este tipo Estos tipos no los puede eliminar, creo No me ha visto Pero estoy en amarillo Ok, ok No sabía que se podía hacer esto Oh, oh, ahí viene uno Ahí viene uno Que no me vea, que no me vea, que no me vea Uy Ok, se eliminan así Pensé que se podía otra vez Acceder hacia lo que viene siendo El armamento Porque solamente le quitamos el arma No fue como de haberlos Eliminado totalmente Ok, los dos están mirando para acá Vamos a ver si podemos hacer algo más Dejen algo ruido de este lado A ver si se puede Con el Batrang Uno va a venir por ahí, creo Oh, por cierto No sé si se le puede hacer una eliminación Al sujeto desde aquí O a lo mejor otra vez con la Batigarra Digo, es que me lo marcó con la Batigarra ¿Qué es en serio esto? Uy Uy ¿Qué onda con estos locos? Si me vieron Uy No, 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 no No, 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 no Esto es en serio, esto es en serio Corre, 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 corre No quiero morir No quiero morir ahora No quiero morir ahora Ya estoy cerca de eliminar a este tipo Por lo menos le queda la mitad Ay por Dios con estos sujetos A ver, necesito otra vez que vengan para acá Ok Si me detecta eso Así que necesito otra vez que venga A ver si es que vienen los dos Necesito que vengan los dos Nada más hay uno por ahora Ok Perfecto Ya hay uno Hay uno arriba pero me falta el otro Ahí está Yo creo que ahí Si no, de aquí otra manera Ok, estás desgraciado Eh, ahí estás, eh ¿Qué pensabas? Ah Yo pensé que yo lo iba a eliminar Al parecer son tres veces entonces O tal vez cuatro Quién sabe Porque de repente sacan más cosas Estos tipos y uy Al parecer hay un dron Van a tener que venir estos sujetos Los drones no me han visto Y no sé qué pase si me ven A ver este tipo Ok, sí se lo puedo quitar Ok, vienen para acá estos sujetos Ay, pero Ok, vienen corriendo Espero que no me vea aquí Ok, aquí no me ve Al parecer no me ve hasta ahora No, 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 no Bájate, bájate, bájate Ok, están los dos arriba Cosa que me gusta Porque le puedo caer a este sujeto Y listo Listo desgraciado, ¿no? A ver, vamos a ver si ya es la última Ahora sí, eh ¿Qué te pasa, chaparrito? Dime que no vas a intentar Me prohibir, penguín Bueno, estoy hablando Comunicente I mean, obviamente I'm one of the least dangerous Blokes in here I mean, look at me I see someone Who might not be a physical threat But someone who is A master manipulator And schemer Someone who's more than Earned their place In this prison Oh, you flatter me, Batman Ha ha For what reason Could there be To cage a poor Flightless burden Like myself? The best reason There is, Penguin Keeping the people of Gotham Safe from your criminal activities Lo dejamos colgado ¿Qué onda con eso? Aún hablamos con ella I better watch his back Because he's the last one standing Any reason you neglected To tell me he had Military grade Wayne Tech That would have been helpful Yeah, I bet it would have Must have Slept my mind Oh, por cierto Se me olvidó Que las máscaras De máscara negra Las tenía que romper Cosa que no hice Yo pensé Que solamente Se tenían que escanear Y ahora Creo que podemos Entrar al arsenal Ya que se abrieron Estas puertas Y vamos a ver Que sucede De hecho chicos Han llegado Mucha gente ya El canal va creciendo bien Pero Si les quiero decir Que si les gusta El canal Que si gustan Lo que están viendo Adelante Con la suscripción O sea Por eso Me alegro muchísimo De que lo hagan Pero si no les gusta Y solamente se suscriben Por el juego O cosas así Bueno Que en parte No está mal Que lo hagan por el juego Sin embargo Los juegos de repente Se van a acabar Y por ejemplo Voy a terminar la serie Algún día Y yo preferiría Que lo hicieran más Por como comento Por como lo hago yo Porque hay muchísima gente Que comenta Los mismos juegos Como les digo Y esto Ok vamos a ver Y en algún momento Les va a parecer algo mal Entonces prefiero Que haya gente buena Aquí haya gente mala No Porque han llegado Ya han llegado Uno que otro Que solamente llegan A decir una que otra cosilla Y o sea Yo no me molesto por eso No es que Me dé coraje ni nada Pero si es como de No me gustaría que A ustedes O cosas así Se pusieran a A insultarse Entre ustedes Porque la verdad A mi no me gusta Nada de eso Vamos a ver Que tengo que hacer aquí La verdad Ya no supe Supe que tenía que escanear Pero ya no sé Tal vez con la batigarra La verdad Si algo llega a pasar así De que alguien me insulte Y cosas así Dejen los que me insulten O sea A mi me da igual Yo igual borro el comentario Como sea Pero ustedes No me gustaría que se me tiran Porque no me gustaría Que mis suscriptores Los que de verdad Están aquí Por como comento Por como juego Tal vez Que aunque no es la mejor manera De jugar ¿Cómo abro esto? Les digo No es la mejor manera En la que juego yo Pero Si no me gustaría ver Que se pongan a insultarlos A ustedes Porque no falta Alguno que quiera Llamar la atención Entonces ¿Cómo le hago aquí? Entonces sí No, no, no falta No falta A ver Déjenme ver Qué es lo que dice Porque ni siquiera vi Industrial Ajá Ajá Ok Y esta puerta ¿Qué es lo que dice? Puerta Cerrada por afastas Unidas El complejo industrial Y aquí debe ver Otras cosas ¿No? Esto no es nada ¿Por qué parpadea? Solamente son focos Que parpadean ¿Y esto? El panel ¿Electricidad? Una vez Ok Necesito recargar esto De alguna manera Con electricidad Y tal vez Tal vez se pueda Aventar De alguna manera Ok Aquí hay algo No, pero no Esto no es importante Para eso Ok Solamente es una pista A ver Entonces por aquí Tal vez se necesite algo más A ver Ok, sí Esto es No, no es nuevo No es nuevo Pero Tal vez Tal vez Tal vez por aquí Se pueda Proseguir De alguna manera O igual Y tenemos que subir ahí A ver Vamos a ver A ver si se puede Con el lanzacabos Creo que tengo que llegar Hasta allá Ok Sí Aquí sí puedo entrar Entonces Ok Vamos a ver Tengo que ver el mapa Es que Ya no sé Qué tengo que hacer Por aquí Aquí tengo esto Y aquí tengo Como otra salidita O sea Ven esto Es como si fuera Otro camino Y aquí hay más cosas Aquí es como si fuera Otro camino también Pero no tengo Como el mapa Desbloqueado O quién sabe Vamos a investigarlo Oh Aquí hay algo Creo que se puede tirar Con la batigarra Así que vamos a intentarlo Y lo jalamos Y lo giramos Vamos a quitar esto Entonces Y aquí Ok Abrir Dije Cómo llego hasta allá Si solamente es el juego En 2D ¿No? Vamos a ver Qué nos dan Supongo que ya Es algo de un traje ¿No? Ah Mejora de guantes Pesados Ah ok Un inventario Yo creo que Ya este Este Batman Ya no me gustó ¿Saben? Como que ya A pesar de que Reciba más balazos Y todo Como que El batitraje ya Me gustaría El primerito ¿No? Trajes Vamos a ver los trajes Tengo el de hijo rojo Que no lo tengo completo Creo que solamente Sí Dos cosas Un millón Creo que solamente Tengo una A ver Sí Solamente Ay ¿Es en serio esto? Año cero El año cero Creo que no lo tengo Sí No Tengo que conectar De hecho nunca conecté La cuenta Traje Ok este traje Pues está Estos Nos vamos a poner El Origins Yo creo que es el mejor Vamos a equipar este Así que le damos Para atrás Ok Para atrás Creo que se ve mucho mejor Así el juego ¿No? Como que se ve mejor Este Batman O sea Cambia la perspectiva mucho Porque el otro Estaba como en caricaturitas Y este Como que las cinemáticas Se pueden apreciar Un poco más Con este Batman Que de hecho no No avanza Y no me dejó Investigar tampoco ¿Quién sabe Si se pueda Investigar de alguna manera Supongo que sí Pero yo no sé cómo No sé qué tenga que hacer O sea En sí En sí ¿Qué es lo que hay que hacer? A ver Aguantenme un poquito Porque A ver A ver si carga el mapa A ver si carga el mapa El mapa del tesoro Ok perfecto Y ahora A ver Estamos aquí Estamos aquí Justamente aquí Al lado Hay un enigma No es del enigma Es algo que nos dan Supongo que todo Debe estar desde aquí O sea No creo que haya algo Para activar las cosas Oh ¿Pero esto qué es? ¿Qué es esto? ¿Centrar? No, no, no Yo quiero Veo el depósito Ok El depósito de armas es ese Entonces para eso tengo O sea Para abrir este pedacito Tengo que llegar hasta acá ¿Es en serio esto? Bueno pues entonces Para este lado No Yo queriendo correr Oprimía Y llaman al ascensor Bueno No, no, no No te ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué haces eso? Ok Volvemos a estar aquí Quité esa partecita Porque si no Hubiese sido muy pesado eso Así que entonces Vámonos por acá Vamos a continuar Todo derecho Todo derecho Supongo que sí es todo derecho Y a ver si esta puerta se abre Porque tarda muchísimo en abrirse ¿Qué onda con el elevador? ¿No? Sí Me meto directo Oye Esto es Ok Este es el camino adecuado Creo que lo sabe ¿No? Si Si hay mafiosos Si hay malandrines Es porque es el camino adecuado Tranquilo 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 Mira ahí viene el otro con el tubo Tranquilos ¿Qué les hice yo? ¿Qué les hizo este hombre murciélago Para que me hagan esto? No se preocupen Igual ahorita Ahorita nos ponemos Las cuentas ¿No? O sea Saldamos cuentas con estos tipos Así Pero es que yo no te hago nada Pues ahora me lo debes Es que por verme Son tres golpes En el hígado Y dos en la cabeza Y uno en la pierna Y si me ves Y me quieres golpear Son tres huesos rotos No imagínense que te diga así Bueno solamente si eres mafioso ¿No? ¿Qué se abrió? No sé qué se abrió No sé qué se abrió Pero entonces Aquí tengo que salir Por esta rejilla Sí, no Básico Básico Que es por la rejilla esta Ya pudimos vencer al pingüino Pero ahora falta máscara negra Sin embargo Tenemos que llegar A lo que viniese en el depósito de armas Cosa que no sé O no estoy muy seguro Para qué Supongo que nos van a dar algo Si no, no tendría caso Que hay alguien aquí Uy, hay alguien aquí Uy, hay alguien aquí Tranquilo, chavo Uy Tranquilito, eh Con sus salvavidas ¿Qué onda? ¿Dónde va a ir a nadar o qué? Uy Y ahí se para Y se levanta de frente, eh ¿Qué onda? Con todo y salvavidas Pues se murió No es un salvavidas O sí O sí es un salvavidas Que Como que le vi cables Como para hacer un Ay, desaparecen Desaparecen estos chavos A ver, por aquí Ok, por aquí entonces Nos vamos Las teles no dice nada Oh, una pista Esta ya la habíamos encontrado Y creo que también había Pero pingüinos O jaulas Que tampoco conseguimos Y totalmente todas Entonces me faltarían esas Me faltaría también regresar Supongo que otra vez Regresar a lo que es Ok, no Vamos a continuar así derechito Regresar a lo que es Ay, no me acuerdo que es Industrial Algo así Me parece donde está Máscara negra Y él no me acuerdo A dónde se fue De aquí hacia dónde era Ah, con el lanzacabos Pues con este entonces Y luego para acá Y luego Pues para acá Y entonces Aquí debe estar la entrada Sí, perfecto Creo que vamos bien Creo que vamos bien Igual ahorita vamos a dar Una vueltasota ¿Quién sabe? A ver, déjenme ver si A ver si carga el mapa ¿No? Bueno, ya estamos aquí Ya estamos aquí Ya estamos aquí Para llegar allá No sé cuál sería La ruta más fácil O sea Creo que debimos haber Creo que debimos haber Llegado por el otro lado A ver, hasta aquí Hasta aquí vamos bien Porque nos salieron Los malandrines Entonces Para llegar por acá Debe de haber una entrada ¿No? Por lo menos por aquí Debe de haber algo Y si no La otra conexión Es ir a dar la vuelta Porque sería La única manera que hay Ir a dar la vuelta Y A ver, ahorita los guacho Ya que esté como por aquí así Y ya les diga Si es verdad Mi teoría o no Ok, pude entrar a este lugar No estoy muy alejado Pero aquí hay una pista No sé de qué sea Pista del caso lámpara ¿De qué? Carburo ¿Es en serio? Este es nuevo Ok, bueno Vámonos por aquí Por el lanzacabos Creo que no, 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 no Podía A ver, déjenme hacer algo Es que aquí Adelantito Está una jaula del pingüino Cosa que no sé No recuerdo si ya es la última A ver, tengo que voltear Ay, ¿es en serio esto? Ok Volteamos Luego otra vez Uy ¿Es en serio que pudimos hacer eso En la cuerda floja? Vaya, ¿no? Qué tácticas de Batman Ok, entonces Seguimos por aquí Este es el camino adecuado Supongo yo No estoy muy lejos Solamente voy a dar una pequeña vueltecita Pero creo que sí es por aquí No, sí, por este lugar Ya habíamos entrado Y a ver si ya no hay más Más tipos Porque la última vez Nos salió un tipo Y al parecer sabía Y calculaba nuestros movimientos Ok, entonces para allá Creo que vamos bien Aquí ya no hay nadie más, ¿verdad? Caer planeando La última vez que venimos aquí Estábamos peleando Con el tigre de bronce Cosa que aún no he investigado El tigre de bronce Oh, por cierto A ver Tengo que ver si Continuamos para allá Si no ¿Qué caso tiene? ¿Dónde estoy? ¿Sea entrar? Ah, ya lo vi ¿Qué? Al parecer vamos al mismo lugar Aquí es donde se hace una intersección Y luego de regreso otra vez para acá Me da las opciones de entrar Ah, pero para llegar aquí Teníamos que entrar Por donde estaban unas cajas Ahorita los guacho de nuevo Ok, según yo la entrada era por aquí De hecho A ver, vamos a ver Hasta que llegué a esta parte, ¿no? Eran estas ventilas A las que tenía que llegar Para acceder hacia el otro punto Entonces vamos a ver si es cierto A ver si no nos aparece Ningún otro mafiosillo por aquí De hecho hasta siebren las puertas De diferente manera, ¿no? O bueno, por lo menos así los vi yo Como que se baja una rejilla Ok, sí, sí, es por aquí Sí, es por aquí ¿Eh? Sí, íbamos mal Íbamos mal Sin embargo Sí me habían aparecido como sujetos Más allá, ¿no? Uy, tranquilos Si oyó que le rompí un hueso al vato ese Oh Espero también que ya no haya errores de De grabación Porque cambié el software de De la capturadora A ver si eso Eso funciona Oh, y por aquí había Había como una rejilla Que se... Oh, sí, sí Esta, esta Y esta nos lleva a lo que viene Es una cajita Una cajita Sí, nada más una cajita, ¿no? Perfecto Y entonces, pues A ver qué nos da esta caja La verdad no sé si Me vaya a dar otra mejora Vamos al... Bandman Band... A ver, Bandman Bandman Bandman, ¿por qué? ¿Por qué te atoras? ¿Por qué nos atoramos? A ver, va de nuevo ¿Qué onda? Es que... A ver, a ver No, no me deja Bandman, ¿por qué? ¿Por qué no avanzas? ¿Por qué? A ver si por este... Ah, por este lo... Es en serio Le tenía que estar moviendo Hacia la... Derecha En lugar de hacia adelante Ok, bueno Pechera de los nuevos 52 Obtenida Bueno Pues ya qué Igual yo quería la de un millón Como que el de un millón Está mejor, ¿no? El de los nuevos 52 Pues también está bien Aunque no sé qué mejoras tengan Oh, a ver si aquí No, no, no hay nada más Y entonces ya después Tenemos que regresar Todo, bueno Por este caminito Tenemos que regresar otra vez Ah, ¿esto qué es? Oh, esto ahorita se puede activar, ¿no? Ah, ok Explosión controlada Sí, ¿no? ¿O qué? ¿O cuántas explosiones controladas Les tengo que dar? O a lo mejor Hay algo más por aquí O... Con esto No A ver, espérenme A ver, espérenme ¿What? Se movió algo, ¿no? Oh, ya, 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 ya Ya entendí Ya capté, ya capté Tengo que esperar A que esto se ponga Bien Y le doy Ay, no, no, no A ver, otra vez A ver si es cierto Listo Oh, y esto saca el humo Y me puedo meter por aquí Oh, qué buena onda A ver Si tengo que continuar para allá ¿Dónde estoy? Oh, no Esto es otro punto Bueno, pues vamos a ver, ¿no? Vamos a ver qué nos da Porque sinceramente Este no es el camino principal a seguir Pero bueno Hay que ver qué nos da este camino Porque luego nos vamos a ir De aquí Y a terminar el juego Sin haber obtenido todo Que no nos da nada esto En serio Ah, esto sí Esto sí Es una parecita Una parecita Y ahora, pues Nos la echamos No había nadie aquí No, no había nadie ¡Uy! Sí, sí, bien ¿Qué onda con estos locos? ¿Pero estos qué hacen aquí? ¿O por qué? O sea, creo que desde la otra vez que vine Creo que ya se podía haber hecho esto, ¿no? Porque ya tenía el gel explosivo Me parece No recuerdo la verdad Pero creo Creo que sí Si no, en cualquier caso Pues ya pudimos acceder hasta este punto Aquí podemos abrir No sé si sea para salir O qué onda A ver Les digo Cada vez este mapa Se pone más raro Ok Y esto es para regresar Como a ese punto A ver A ver ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? O sea, solamente había unos tipos Y ya Bueno, esto es Este es para continuar Pero me sorprende Que haya esto, ¿no? Si hay más tipos Por el otro lado Ok, y aquí hay otra cosa Sin embargo, creo que ya este es el armamento ¿No? Es que aún nos falta Y siento que hay algo más arriba A ver, vamos a ver si nos deja subir Ah, no, no nos deja subir Bueno, pues entonces no ¿Ves eso? Uy No es peligroso Es solo un truco ¿Vienen para acá? No, ¿verdad? Ok Y este se va a ir En muy poquito tiempo A ver, acércate, mi amigo Acércate Ándale, ándale Acércate Uy, uy, uy Hay algo aquí para ti Hay algo aquí para ti A ver si te acercas A ver si te acercas Bien, estoy bailando Mira Eh, 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 eh ¡Vente! Qué lento este tipo Vamos En munición de cornisa Perfecto Y ahora sí podemos entrar A ver si no hay otro Ok, hay uno ahí Sin embargo Este no me preocupa tanto A ver Debo de poder bajar De alguna manera, ¿no? No, entonces no Tengo que llegar A los tipos Que están enfrente de mí Y después Llegarle al otro Con el lanzacabos Me parece ¿Por qué estoy en rojo? Ok Bueno, no lo sé Supongo que porque me vieron Uy Pero ya no hay Ningún otro De armas Así que A ver, acércate Acércate, acércate Por favor Gracias Gracias compañero Gracias Ahora sí te puedo noquear ¿Qué onda con esa máscara, no? Todo se hace Toda ensangrentada Y este Ah, ¿no lo podemos echar? Supongo que entonces Tengo que llegarle planeando Llegarle planeando Aquí ya no hay nada más A ver, es que tenemos Que continuar por el otro Oh, no No, pues no me deja continuar Así que entonces Es para arriba Es que luego nos vamos a saltar Cosillas Y no quisiera saltarme Cosillas Para allá hay algo más Creo que es una estructura Ok, se puede romper Eso se puede romper Ajá, ok Y entonces Ok, what? ¿Qué? ¿Sí le puedo dar allá o no? Ah, sí, sí, perfecto Yo creo que son tres Entonces Otra A ver, otra Ah, pues no Pues no Así no funciona esto Y de alguna manera Tengo que entrar ahí Tal vez planeando Y llego con el otro sujeto Ah, sí Qué buena onda Uy, ¿qué había ahí? Y este ya no lo agarramos Acá de encuentro Vámonos Ah, se va a quemar Igual desaparece No hay bronca Y a ver, por aquí Por aquí nos deja subirnos Pero entonces ¿Para qué? ¿Para qué nos deja subirnos Por aquí? ¿Qué significa esto? ¿Qué es esto? A ver, aguantenme Es que Para allá podemos continuar Y aquí hay una puerta ¿La puerta para qué es? ¿Para salir? ¿Dónde estoy yo? Sí, la puerta es ¿Qué? La puerta me lleva Hacia el otro lado ¿Qué onda con esto? No, yo creo que sí Es la puerta para salir Entonces Pues vamos a continuar Por allá No No encuentro otra solución Y le caemos aquí a esto Y nos llevamos Lo que hay aquí ¿Eh? Qué bueno que lo vi Ok, más información Batitraje Ok Esto es lo que quería Esto es lo que quería De Navidad No, en realidad No quería esto Quería como una mejora ¿No? No, en realidad Está bien, está bien ¿En lo que? ¿Qué? ¿Por qué hacia el otro lado? Ah, porque nos teníamos Que colgar hasta acá ¿No? ¿O aquí qué hay? Que no podemos llegar Más para allá Vaya Yo pensé que sí Ah, bueno Nos dejó desde aquí Esto es Esto es una buena opción Así que entonces No, no puedo Ok Hasta aquí vamos bien Déjenme continuar Entonces por este lado Creo que puede haber Ah, una pista Una pista Y entonces ¿Cómo regreso? ¿Ya no puedo avanzar más? Vaya ¿Qué onda? Ah, pues no No se puede A ver Tenemos Tenemos una pista Ah, es continuar Por abajo Para alcanzar Lo que viene siendo Esta cosita De ahí Ok Uy La libré Y pues Nos lo echamos Vámonos Qué buena onda, eh No pensé que lo pudiese Lograr desde ahí Pero qué buena Que lo logramos Ah, y ya llegamos aquí Ah, pues qué buena onda Así que entonces 5, 8 Es este No, entonces no es este Es este Ah, tampoco es este Es este Ah, pues no No es este Es este Es este Yo sé que es este No, no, entonces no es Lo que sí sabemos Es que es un 5 y un 1 Y pues es este Es este Fácil, fácil, fácil y rápido Es que yo ya sabía Dije, nada más que Me aparezca el 2 Y vámonos, vámonos Esto se hace rápido En realidad Tengo que continuar Oh, por este lado Pensé que me iba a caer No, 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 no Ah, vámonos Ah De aquí qué hago Pues planeo, ¿no? Ok, tengo que Continuar Aquí creo que Tenía que planear Este Consecutivamente Para no caer En las llamas En las llamas Del inframundo Y estos Todos son malos, ¿no? Bueno, pues nos echamos A este ya De las armas Como quiera O viene para acá ¿También me lo puedo echar? Dime que sí Dime que sí Dime que Ay, no Pues igual Ya no lo echamos así Así que Qué bueno Y luego de aquí Yo creo que Tenemos que conseguir O bueno Qué onda con eso, ¿no? Su patín Y vámonos Tengo que continuar Por las gargolitas Que hay aquí No hay nada más Oh, aquí hay algo Ok, los muros sólidos Nos lo echamos Nos echamos los muros sólidos Así, así como a plastilina No, pues esta solamente Yo creo que era para Para caer Encima de estos tipos Porque si no No les veo otra función A menos que se pueda continuar O quién sabe Y de aquí nos Oh, ¿y es tú? Ah, espérenme Esto lo vamos a tirar Qué buena onda Oh, 17 de 20 Oh, me faltan 3 3 y listo Y listo Y acabamos con todo Yo creo que hay más Hacia donde no Oh, aquí es que Batigarra Creo que es Batigarra aquí No, no es Ah, no, con controlada Ay Y le aviento un Batarang, ¿no? De todas las opciones que tengo Batigarra y todo Le aviento un Batarang Es que era un Batarang explosivo Oye, ¿esto? Esto se tiene que activar Yo creo que con electricidad Ah Sí, sí, con electricidad A ver A ver si es cierto De hecho no leí completamente Lo que decía A ver, vamos a Vamos a ver qué es lo que dice Los penos de seguridad Mantienen la cubierta en su lugar Los tres deben ser acoplados Para operar manualmente El control de la bóveda Ok, puedo echar este Y luego puedo echar este Y como dice que son tres Entonces déjenme buscar el otro Que debería estar Aquí ¿Qué rayos? Hay más Que debería estar ahí Ah, perfecto ¿Y esto qué? ¿Esto como para qué? Ah, aquí hay algo A ver, ahora ¿Qué tenemos que hacer? Los botones rojos Del control manual Hacen rotar los segmentos De la cámara Este se abrirá Cuando los cuatro estén alineados ¿Cuatro segmentos? Cuatro, dice Cuatro Oh, son estos Son estos, son estos Combat rank supongo Ah, pero es que se mueven todos Es que se mueven todos A ver, entonces Si se mueven todos Miren, aquí ya tengo Dos alineados No, tres alineados Sin embargo Falta uno Pero este ya no se puede alinear más A ver, entonces El de arriba No se puede seleccionar El de arriba ¿Cómo? No, no, no Con el de otro ¿Cómo puedo apuntar Hacia el otro lado? Jamás supe esto Jamás supe cómo Cómo se apuntaba Ese otro lado Ah, ahí Perfecto Y ahora se mueven todos Creo que ya los voy acomodando ¿Se regresaron? ¿Cómo? ¿Por qué se regresaron? A ver, no, no Espérame, espérame Con el otro Ahí está ¿Por qué se regresan? Ok, aquí está uno Estos ya están acoplados Ok, supongo que entonces Ya cuando esté alineado Ok, sí No sabía dónde Dónde se alineaban Completamente Ay, así que entonces Tengo que darle la vuelta otra vez Y aquí darle Y listo, ¿no? Se alinea otro más Ok, perfecto Y ahora El otro está aquí El otro está aquí Ya solamente falta este Y listo Alineado, ¿no? ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? Supongo que le da energía A la cárcel, ¿no? O algo así Ok, ahora entonces En teoría tengo que regresar Hasta el otro punto Y activar lo que viene siendo El no sé qué de gama, ¿no? Bueno, el código con Con seguridad gama No hay nada más Me cuesta trabajo Creer que no haya nada más Aquí ¿Tengo que hacer alguna otra cosa Con esto o ya? Supongo que ya, ¿no? O activarlo Ah, sí, pues activar Uy, ¿qué hace? ¿Qué es lo que hace esto? Ah, baja un puente Baja un puente No me digas Que es para la armería, Díaz No me digas No me digas que es para esto Uy, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Cartucho de gel pegajoso obtenido Mejora los cartuchos de gel explosivo El material pegajoso Se esparcirá Tras la detonación Y enfriará Con la... ¿Qué? Ok, bueno Lanzador No podemos No podemos No podemos llevarnos más cosas Esto es en serio De hecho no me acuerdo Cómo decía que lo tenía que equipar Ok, ya capturamos al pingüín Y ahora nos queda uno Sí, ¿no? A ver, ¿cuál es el objetivo? Sigue a máscara negra Sigue a máscara negra Nos falta máscara negra Y este creo que es el último Y la verdad No sé qué más siga con este juego ¿Qué? A ver, aguántame ¿Qué tengo que hacer aquí? Los mecanismos de la puerta Estarán a la vista Se atascan Se quedará... Ah, ok, ok Entonces es con el otro Es con este Sí, ¿no? Listo Vámonos Perfecto Así que en cualquier caso Muchísimas gracias Si lo están viendo ¿Qué onda con las luces? Si dan un like Comparten No se suscriben Se los agradecería muchísimo Así que pues Continuaremos en el siguiente episodio Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!